Y después de todas estas emociones que hemos vivido en este programa, ¿quién quiere un portal navideño? ¡Yo! ¿Todos? Algunos como... Landy, te vi dudosa, pero tú tienes portal navideño. Ven para acá. ¡Pao! ¡Pao también! ¡Pao, Landy! Las dos se querían ir a la misma silla. ¡Ay! ¡Es algo simbólico, es algo simbólico! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, Landy! Así es la Navidad, nos tiene sorpresas. Ok. Landy, aquí está Pao. ¿Qué quisieras decirle? Pao. Hola. ¡Qué raro! La primera vez que te vi, me acuerdo que nos chocamos. Espero que lo recuerdes tú. Sí. Y te dije, hola, bonita, perdón, porque nos chocamos. ¿Lo recuerdas o no? No. Sí, nos chocamos aquí. Y después de todo lo que había pasado en Xochimilco, la primera vez que entré a este foro, nos chocamos y te dije, hola, bonita, pasaste, no me dijiste nada, te hiciste así para atrás y ya. Eso para mí significaba que no había un conflicto contigo. Pao, ¿tú te acuerdas? Pau, ¿tú te acuerdas? Realmente no. ¿No te acuerdas de nada de eso? Está bien. Yo sí me acuerdo porque yo fui la que se lo dije. Pau, supongo que sí tienes una primera impresión de Landy. ¿Cuándo se hizo presente para ti? Pues, para mí se hizo presente en Xochimilco lo que pasó con Juan Carlos. Exactamente. Que al otro día ya salió con él. Sí. Ahí es cuando dijiste, ¿ellí es grande? ¿Ella quién es? ¿Ella quién es? La que anda con Juan Carlos. O sea, ¿la que ya andaba con Juan Carlos? No, es que ella dice, ¿esta quién es? Dice que ha visto en Xochimilco. Sí, claro, pero dice del día de Xochimilco. Ajá. Y ella, la impresión ha de haber sido eso. La que ha... Juan Carlos, ¿te animas a hacer la primera pregunta en este portal navideño? Órale. Tiene que ser pregunta, ¿no puedo decir algo? Sí, puedes decir algo y después una pregunta. Ok. ¿A quién le pregunto? ¿El hijo yo? Sí, a quien tú quieras. Bueno, Paola, ¿por qué al principio dijiste que Landy nunca te había atacado y que yo había sido claro con vos? Y después como que con los días pasó un cambio. No, con los días no. Yo, al principio ya no me atacó, pero delante de todo el foro, apenas que se acabó la resolución de ustedes, ella me atacó a mí. Y no fue ni una, ni fueron dos, ella me atacó varias veces. Yo no quise hablar del tema para no hacerlo más grande, pero lo que tú hiciste en el café, eso nadie lo sabe y eso no está bien, Juan Carlos lo sabe. O sea, si él me ofrece una amistad, ¿por qué no lo puedo saludar? No, no tenía nada que ver con eso, sabes muy bien que fue distinto a lo que estás diciendo. ¿Qué pasó en el café? Dilo tú entonces. ¿Qué pasó en el café? Dilo Juan Carlos, por favor. Sí, estamos en el café, se acerca ella, me saluda y me dice que me quiere decir algo. Bueno, entonces Landy tiene razón, creo, que dijo, bueno, si tienes algo que decir, de hecho yo también le dije, decilo ahora. Y Paola le dijo, no, porque a vos no te tengo confianza. Claro, ahí Landy sí se molestó y yo ya quedé en el medio. La verdad sí fue una situación un poco tensa, pero... O sea, si yo nunca he hablado con ella, nunca he tratado con ella y te tengo que decir algo a ti, ¿por qué te lo voy a decir delante de una persona que no me siento cómoda, que no le tengo confianza, que no conozco? Lo que dijiste fue, no, a ti no te lo tengo que decir. No, porque tú viniste en un tono feo y me gritaste, pues dilo delante de mí, lo dijiste así. Sí lo hiciste, sí lo hiciste. Bueno, no, es que no somos niñas, discúlpame, déjame decirlo como, a mí me llegó, porque tú estás diciendo otra cosa y no es así. Yo le dije, dilo delante de mí, porque no puede decirlo delante de mí, si estamos los tres aquí. Pero no llegaste en ese tono diciéndolo, ¿no es cierto que no? Déjame decirlo. Si hubieras llegado en ese tono pasivo, obviamente, pero llegaste gritándome, haciéndome con las manos, pues dilo delante de mí, qué es lo que tienes que decir, entonces las manos son las cosas. Pero si tú no me dejas ni siquiera decir las cosas, ni siquiera puedo hablar, es que no puedo decirlo, cada vez que intento me interrumpe, entonces creo que… Entonces, cuando yo intenté decirle a ella que lo diga delante de mí, me dijo, no, yo se lo voy a decir a él a solas y en privado. No, dije, se lo tengo que decir a él, no a solas y en privado, eso no lo dije, eso no lo dije, estás mintiendo. Juan Carlos Acosta. Chicas, quiero decirles algo a las dos. Landy, sé que he tenido otras opiniones en base a ti y a Juan Carlos y hoy quiero únicamente desearte que todo lo que tú sueñas al lado de él realmente lo puedas encontrar. Gracias. Cualquier duda, cualquier cosa que te mueva algo en tu corazón, que te distraiga, te ponga triste, realmente se pueda como hablar, solucionar y que realmente encuentres en él lo que tú has estado buscando y que necesitas para que tú estés bien. Gracias. Paola, creo que cumpliste, y lo voy a decir de esta manera, como una función emocional en esta pareja y a pesar de que tal vez desde lo que tú tienes hoy que entender y procesar y asimilar, tal vez pudiéramos decir, bueno, creo que mi tiempo no era este, creo que la persona no era él y creo que hoy puedo tener un aprendizaje y ese aprendizaje es, tal vez tengo que esperar a que llegue la persona que realmente merezca mi amor. Y entonces, hoy creo que esta plática entre ustedes dos no va a llevar a nada, porque cada una tiene como sus argumentos y tiene como sus heridas. Y la invitación para este programa es, escribamos una nueva historia, tal vez como compañeras de panel, tal vez como compañeras de programa y dejar como lo que pasó, como algo que ya está allá atrás. Hoy creo que las dos están empezando a escribir como cosas lindas, esperamos y deseamos con todo el corazón, Paola, que venga una persona para ti que te llenen todos los aspectos y creemos que así va a ser y estamos con toda la fuerza para eso, pero yo sí las invitaría a que hoy decidan perdonar como un beneficio personal. Pues vamos a levantar este portal y sabremos si hay ese perdón de promedio, que espero que sí. Este es el momento en que los amorosos, amorosas, se encuentran. ¿Ninguna quiere dar el paso? ¿Algo? ¿No? ¿Una, no sé, sacudida de mano, algo? ¿Me puedes mirar? ¿Se pueden dar un abrazo? Sí, sí, mirando. Ya sé que hubieron malos entendidos, te pido una disculpa, te doy una, te ofrezco una disculpa. ¿Se pueden dar un abrazo, Pau? Pues Landy, si su disculpa es sincera y es honesta, quizás no me conoces lo suficiente, pero puedo ser una buena amiga. Pues ahí está, dénse un abrazo, que sea de corazón. Exacto, demos paso a esas cosas negativas. ¡Se dan un abrazo de amigas! Mejor dejen las cosas negativas en la piñata. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.